Hola a todos, soy Melixandros y estamos en un nuevo capítulo de Saga Frontier Remastered. Y bueno, durante todo este tiempo sé que no he estado subiendo Saga Frontier Remastered, estoy consciente de ello. Aunque bueno, podríamos decir que ya estamos preparados para lo que sería la batalla final. Porque bueno, ya hice una prueba luchando contra el jefe final, ya avancé lo suficiente. Es un poco dependiente de RNG, no les voy a mentir, la batalla, al menos con lo que tengo. Requiere varias combinaciones y así. Es decir, combinaciones nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así. Pero es posible, es posible pasarlo. Así es lo que vamos a hacer el día de hoy, sin más demora. Es tratar de derrotar al jefe final, de una vez por todas. Y también aparte de ello, también para decirles de que... Posiblemente, no sé si recuerden un jefe opcional que tratamos de derrotar. Bueno, veamos que lo voy a dejar pospuesto para algún let's play de alguna otra ruta de Saga Frontier Remastered en el futuro. Por lo que nos vamos a centrar únicamente en el jefe final el día de hoy. Así que, sin más demora, bueno, hice algunos ajustes. Por ejemplo, le aumente la defensa a White Rose, que la tenía baja. Annie, creo que la dejé, creo que Annie la dejé un poco igual. Sí, subí un poquito, un poco más, pero no mucho. Liza, Liza la subía a 55. Raufa, lo subí a 40, era el que menos resistencia tenía. Y Emilia, la subía a 52 de defensa. Las armas se las dejé igual. Han aprendido otras... Otras ideas como Tres Flores. Raufa ha aprendido Tres Flores. Tiene Blizzard. Tiene Human and Air. Pero no nos vamos a concentrar mucho en ello. Annie ha desbloqueado Clearwater. Clearwater nos va a ser bastante útil en la lucha contra el jefe. Y White Rose. También aquí tenemos a White Rose. Que va a servir mayormente como... Como curadora. Curadora en caso de... Casos especiales. También Liza, Liza cuando te vaya algún apuro y así va a hacer uso de las Cure y Power Cure. Y también tenemos lo que sería un Max Cure. Que debe estar por acá. Sí, aquí un Max Cure que cura todo el HP del usuario. Y remueve también veneno. Eso sí, es inefectivo con mechas. Es decir, no le podemos poner a ningún mecha este Max Cure. Bueno, no tenemos ninguno. Así que... Así que... Vamos a ir a Kurong. De Kurong nos vamos a pasar... Es que... Bueno, se atravesó el NPC. Nos vamos a pasar por acá. Para hacer la batalla final. Así que vamos a restaurarnos el HP por si... O SP y MP por si las dudas. Bueno, aquí no se CP es GP y WP. Ahora que me acuerdo. ¿Estás preparada? No puedes cambiar... No puedes cambiar de parecer. Una vez que hayas seleccionado... Seleccionado preparado. Estoy preparado. Estoy vamos a ir con toda la fuerza. No nos vamos a distraer mucho con... Con los enemigos de por medio. Porque llevamos los... Los WP y los JP exactos. Va a haber una batalla... Bueno, esta batalla entre medio... Es obligatorio. No puedo... Esquipearlo ni nada. Eso. Si o si tengo que enfrentarlo. Ok. A veces hay más. A veces hay menos. Pero siempre está... Este tipo llamado... Crappler. Ok. Le puse... La vida de Bounding Shot. La vida de Bounding Shot es... De esas balas que rebotan. Hasta que llegan al objetivo. Hace muy buen... Un buen de daño. Así que... Bueno... Creo que aumento... Voy a dejarlo así. A ver... No Rhythm. High End Swing. Clear Water. Vamos a ponerlo acá. Ok. Ahí se suben las estadísticas. Y que no gastamos mucho. Fuerza. Malidad. Concentración. Y les digo... Si toma más de un intento. El jefe final. Simplemente editaré el video. Hasta... El intento que nos haya tomado éxito. Y no... No se preocupen. Recuerden que... Aquí es diferente... El Flea. El Flea... Aquí no te sube... El Balorang. A diferencia... No sé... Roman Sincer 2 y Roman Sincer 3. ¿Qué buena vista? Un cielo claro. Tan pacífico. Que... Casi me hace olvidar sobre el Joker. Ren. Estamos planeando... Nuestra... Nuestra boda... En un pequeño... En una... Pequeña... Capilla. Emilia. Estás pensando de Ren. ¿No? ¿Todavía llevas el vestido de bodas contigo? Sí. Bueno. Póntetelo. Póntelo. Y... Pretende como si... Estuvieras... Sí. Como si fueras a tener tu boda aquí. Entonces tú lo puedes olvidar todo. Y ir con tu vida. Quizás. ¿De qué estáis hablando? Prepárate para el Joker. Estoy tartamoniendo. Estás... Esto es importante. Tú nunca serás capaz de entenderlo. Vamos a hacerlo, Emilia. Puedes cambiarte ahí atrás. Estamos completamente fuera de guardia. Esto fue un error. Tú lo haces tan... Hermosa. Cuidado. Alguio está viniendo de arriba. Ok. Sí. Es el jefe final. Ok. Este es el intento número 2. El primer intento... Fue bien. Hasta que... Hubo un ataque en área que nos destrozó a todos. Pero bueno. Intento número 2. Ok. Vamos a ver Bonding Shot. Que es un ataque... Que da... Rebota. Un ataque que rebota las balas. Hasta llegar al objetivo. Hace un buen de daño. Entre 2.000 y 4.000. Ok. No riddim. Vamos a hacer... Sí. No riddim. Can swing. Y... Clearwater. Y con... Wayrus. Vamos a... De momento... Hacer... Fast downshot. Para... Hacer algo. Pero mayormente se va a centrar... En la curación. Si hacemos 5.000 daño... Hace muerte instantánea. Nos hace Charm. Paralysis. Ok. Hubo suerte y se quitó... La Paralysis. Lo malo es que tenemos a... Liza con el Charm. Un shot. No riddim. Ok. Tú te vas a encargar de... Hacerle... Work. Cure a... Annie. Tú vas a curar a... Emilia. Ok. Aprendemos a evadir una habilidad. Muy bien. De hecho... Voy a ponerla en dos. Para que no sea tan rápido. A ver... Powercure. Bueno. Podemos atacar. Eh... Clearwater. Y Starlight Kill. Ok. Ataque nivel 2. 5.000 de daño. Ok. Hacemos... Muy bien. Hizo... Uso del escudo. Unish shot. Ryan Swing. Clearwater. Starlight Hill. Ataque... Combinación nivel 3. 10.000 de daño. Windfall. Descubramos 200. Clearwater. Y... Ok. Rofa. Ataque combinación nivel 3. 8.700 de daño. Esto sí va a estar feo. Eh no. Tú vas a hacer máxima curación. A Emilia. Y Starlight a... Annie. Que ya... Ya volvió a su... Bueno. Esta... Forma... Es la que tiene el ataque en área. Bien... Poderosa. Y por ello... Hay que tener cuidado. No ridin. ¿Qué vamos a hacer? El High End Swing. Clearwater. Y... Que se cure ella misma. 4.000 de daño. Prec... Oh. De 212. 0 de daño. Ok. Bonding Shot. Calla en Swing. Clearwater. Clearwater. Spiralite. Ataque doble. Ok. Falló. Bueno. Ahí. No importa mucho. Mucha arma. Un muerto. No creo que sea tan efectivo. Bueno. No muerto inconsciente. No ridin. High End Swing. Clearwater. Vamos a... Liza. Ataque nivel 2. 7000 de daño. Red... Ok. Es el ataque que le estaba diciendo. El High End Swing. No. Lo que va a hacer es... Power Cure. Annie. Y tú va a hacerle... El Mentalizer. Ok. Bien. Bien. Shocking build. Bonding Shot. ¿Qué vamos a hacer? Puede curarse ella misma. No estoy dando nada a Raufas porque... No es tan... Fuerte que digamos... 8000 de daño. Que se cubre ella misma. Bond Shot. Ahora sí. Podemos a Raufas. Emilia. Momento que aparece. Momento que se va. Clearwater. Ok. Power Cure. Eh... A ver. No. Vamos a atacar. Vamos a esperar... Hacer un ataque combinado. Ok. Nivel 3. Head Bot. Que vamos a ver. Clearwater. Turnlight. Emilia. Ya derrotamos a D.Va. Eh... Si estoy grabando. Si estoy grabando. Con mi voz. ¿Están todos bien? Joker. Mantente. Mantente alejado. Te dispararé. Básicamente. Oh. ¿Me vas a disparar ahora? ¿En serio? ¿Vas a realmente disparar a tu esposo? ¿Qué quieres decir? Emilia. Dispárale. Apunta la máscara. Esa voz. ¿Ven? ¿Es realmente tú? Ahora dime dónde puedo encontrar el cubo. Y tomaré ese broche de ángel también. No sé dónde está el cubo. Y no te voy a dar mi broche. Prometí cuidarlo. Está bien. Entonces estás muerta de cualquier manera. No. No toques a Emilia. No. ¿Tú te atreves a desobesarme? Emilia. Apresúrate. Dispárala a esta máscara. Ren. 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 Y ya con esto terminamos. Saga Frontier. Remastered. Ruta de Emilia. Y todo este tiempo... Ren estaba siendo controlado por la máscara. Y bueno. Creo que mayormente... Fue debido a una decisión que tomamos en el casino. En la misión del casino. Me habían dicho que había hecho una acción en la cual... Ya me había puesto en esta ruta. La que me permitió obtener el final bueno. Y bueno. Ya al final final. Obtenimos un final feliz. Ren. Sobrevivió. Y Emilia se casó con Ren. Un buen final. Sencillo. Pero me gusta. Así que... Bueno. Ha sido... Una buena travesía. Llegar hasta acá. Creo que hace un año empecé... El S-Play de la... De Saga Frontier Remastered de la Ruta de Emilia. Sé que me ha tomado un buen de tiempo. Pero al final llegamos hasta acá. Creo que ya... De poco en poco he logrado aprender... Algunas de las mecánicas de Saga Frontiered. De momento puedo decir que me... Que es un juego que me gusta. No lo pondría como el mejor... O bueno. De mis sagas favoritos. Pero sin duda es un muy buen saga. Y bueno. Ya una vez que terminemos... Una ruta. Va a aparecer... De aquí saltando. Fuse. Y se va a poner acá. Y nos dará la opción... De New Game Plus. Por ejemplo. Le damos a New Game Plus. Seleccionando el New Game. Cuando tú tienes... Previamente existente... Un Save Data. Empezar con... Con el juego nuevo que lleve. Y va a traer también... De ese previo... Items, técnicas, atributos y más. ¿Quieres traerte... Los datos para empezar uno nuevo? Que podemos elegir... El Battle Rank. El HP. El JP. Los Waypoint Points. WP. Atributos. Créditos. Los ítems poseídos. Algunos... Ítems específicos... De evento... Pueden no traerse. Por ejemplo. Para tal cosa... Para activar un evento... Y así. Relación a la historia. No se va a traer. Pero... La mayoría de objetos... Sí se van a traer. Algades. Hechizos. Algunos hechizos... Obtenidos en la historia. Igualmente no se pueden traer. Habías místicas. Habías de monstruos. Tipos de monstruo. Programas... Para los mechas. Le damos a confirmar. Aquí no sé... Le vamos al... Tancer. Y aquí nos va a salir una estrellita... Que ya completamos... De un personaje. La ruta. Y bueno... Ya podemos seleccionar... A Fuse también. Pero bueno... Creo que de momento... Ya por fin me puedo... Concentrar... En otras... Serios de momento. Ya eventualmente... Empezaré... La próxima... Let's Play. En un futuro... De Star Frontier Remastered. Tengo pensado... Entre... Hace Luz y Red. No sabría decir... Cual de momento... Pero entre Hace Luz y Red... Están... Mis... Mis puntos de vista. Ricky... T260G... Y Lut... Específicamente... También... Bueno... Lut y Ricky... No... No creo que... Creo que... Si... Voy... Si tengo pensado hacer todos... Voy a dejarlos... Muy... Al final... Y obviamente... Al final de todos... Voy a dejar a... Fuse... Porque es el que más... Me han recomendado dejar al final... Pero eso es todo... Eh... Me alegra por fin... Haber terminado con esta... Miniserie... Que se ha alargado... Demasiado... Por problemas personales... Eh... Mi incapacidad... De alguna manera... De... De entender las mecánicas... De... Específicamente... De Frontier 1... Pero bueno... Ya llegamos a... Por fin... A completar el juego... Bueno... La ruta de media... Así que... Bueno... Eso es todo... Espero que les haya gustado... Y... Nos veríamos... Hasta... La próxima... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!